Ahora, acabo de empezar a grabar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que organiza la Ciudad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y que en esta ocasión hemos aprovechado para presentar el último número que salió hoy en diciembre de la revista de Rimetálica, que es el boletín de divulgación de nuestra sociedad. Este nuevo número que presentamos es el que cierra el año 2020, en el que la entidad editora de la revista celebró sus 25 años de existencia. Por la pandemia no pudimos presentar la revista ni hacer actos relevantes para la celebración de los 25 años y los tuvimos que hacer online, que no queda tan lucido, pero es lo que podemos hacer. Este número que presentamos ahora incluye ocho, además de los, bueno, entre los que están, los dos que presentaremos ahora, incluye ocho artículos científicos sobre distintos trabajos de investigación en la temática de patrimonio geológico y minero. El que inaugura el volumen es obra de Francisco Hernández Ortiz, autor que continúa investigando sobre la historia de la minería de Rodalquilar, en esta ocasión con su trabajo Los intereses políticos y económicos del Estado en las minas de oro de Rodalquilar, en el que aborda la relación entre el Estado español y las minas de oro durante más de siete décadas del siglo XX, motivada tanto por factores político-económicos como, y en menor medida, por factores sociolaborales. Aprovecho ahora para comunicar que el próximo, bueno, que se presentará en el Instituto, también un trabajo sobre, este mismo autor presentará dentro del Centro de Estudios, como es Mineros, bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero que presentará un trabajo también este autor con nosotros. El segundo trabajo es la Ferrería San Ramón de Garrucha, 1860-1864. Es un nuevo enfoque al estudio del único alto horno de Almería, de José Berluso García y Juan Antonio Soler, en el que se analiza las características técnicas de la ferrería, las minas de las que procedía el mineral, los problemas con la calidad de los hierros forjados, el mercado para sus productos y se establecen comparativas entre los costes de combustible y mineral de hierro, con otras hiderurgias contemporáneas. Y, finalmente, las causas del cierre de la única industria de este tipo que se instaló en la provincia de Almería. El tercer trabajo es Historia de la Concesión Cabeza de Vaca, Bermez Córdoba, 1850-2017, de José Manuel Jiménez Heredia, que estudia la trayectoria histórica de esta concesión de carbón a lo largo de sus 167 años de actividad intermitente, que fue durante 30 años la tercera mina en importancia de la cuenca. Por otra parte, el otro artículo es el de Rodrigo Díaz Marcelo, que presenta su trabajo sobre la compañía portuguesa de las minas de Plasenzuela, Cáceres, y que trata sobre la actividad minera llevada a cabo por esta compañía, aportando datos acerca de su producción y sus explotaciones mineras, centrada principalmente entre los años 1883 y 1888. A continuación, otro trabajo aborda el estudio sobre la procedencia de la estela funeraria con fósiles de Castillejo del Bonete, de Rinches, de la Real, gracias al trabajo de la investigación de un equipo multidisciplinar formado por los geólogos y arqueólogos, Graciela de Belne, Eleuterio Baeza, Chico, Jesús Usera, José Luis Fuentes Sánchez y Luis Benítez de Lugo, Enrique, quienes gracias al estudio paleontológico de las conchas fósiles presentes en la estela han realizado una hipótesis sobre la procedencia de la estela y su posible recorrido geográfico hasta llegar a la cueva, así como su posible significado. Este es el trabajo que ahora nos presentarán dos de sus autores. Hortensia Chamorro, que es el otro trabajo que le sigue en la revista y es también la que el trabajo, nos presenta en el libro su investigación Primero es descubrimiento de activos en las Islas Canarias, del Instituto de Redactividad de Madrid al Instituto de Radium de París, en el que se expone y documenta el interés de Muñoz del Castillo por ciertas aguas para aplicaciones médicas y por el análisis radioactivo de las tierras de cultivo y la explotación de los yacimientos canarios de Fonolita, para aplicaciones agrícolas, a la vez que pretende contribuir a recuperar la historia del Instituto de Redactividad y la figura de su fundador, José Muñoz del Castillo. En el siguiente artículo, la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, antecesora de la Real Fábrica de la Moncloa, Octavio Puche, Luis Felipe Mazadiego y Mariana Garzagüena, describan los trabajos, periodos y materiales de esta fábrica, que fue una iniciativa de la época ilustrada que marcó en su momento un hito en la fabricación de porcelana. Esta fábrica fue destruida en la Guerra de la Independencia y dio paso a una nueva fábrica, la Real Fábrica de la Moncloa. Y por último, el último artículo es el de Enrique Orche y Pilar Almarell, que es el trabajo El socavón de azogue de Nuestra Señora de Belén de la Real Mina de Huancabélica, Perú, 1642-1821, sobre una titánica obra de ingeniería colonial hispánica. Y esperamos que los que puedan tener acceso a él, y si no nos lo piden, que se lo hacemos llegar, sea de interés para los lectores. Y yo creo que a continuación doy la palabra a Mariana Garzagüena. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, poco más puedo decir en cuanto al magnífico resumen que ha hecho Esther del contenido de esta revista, que como se ve, es un contenido muy amplio y muy variado. Bueno, esto sí que quería hacer constar lo importante que es para la sociedad, para la SEGIM, el hecho de que exista esta revista de Remetalita. La revista supone, para que nos hagamos una idea, acerca del 90% del presupuesto de la sociedad se gasta en poder editar todos los años los dos números de la revista. Ese esfuerzo no solamente es un esfuerzo económico, también es un esfuerzo que la pobre Esther, que acaba de hablarnos, pues tiene un trabajo inmenso que ve su fruto en la revista, tan magníficamente, no solamente editada, sino con unos contenidos muy interesantes. Hay que decir que la SEGIM no tiene solamente socios del tipo de ingenieros de minas o geólogos, sino que también, por ejemplo, el peso de los arqueólogos desde su origen, pues con Francisco Gévez Sánchez Palencia, Omar Carzalejos o Santiago Valiente, desde su origen, Andes, etcétera, etcétera, pues ha tenido muchísimo peso el peso de la arqueología. También hay incluso economistas, historiadores, archiveros, todos aquellos interesados en este objeto de conocimiento que es el patrimonio geológico y minero. Entonces, eso hace que sean unos trabajos, unas publicaciones que pueden resultar de gran interés. A todo ello hay que hablar de dos aspectos que últimamente se vienen dando en esta revista, que es no solamente, primero, hay unos números, como este que estamos hablando ahora, que son estos números dedicados al patrimonio geológico y minero en general, y luego hay otros números que son monográficos, que ya ha salido, pues uno sobre la sal, otro sobre el petróleo, otro sobre la minería antigua, etcétera, que están dando, pues que son referentes o pretenden ser referentes cuando se quieren hacer estudios y trabajos de este tipo. Esta revista, entonces, como os decía, tiene un tipo de trabajo muy amplio, pero a su vez intenta ser de un rigor muy grande, y eso es lo que estamos intentando llevarlo a cabo. Así pues, el hecho de que una revista, todos los años se da un premio, el premio Francisco Ayala, este premio Francisco Ayala, también estamos intentando, procurando que tenga el máximo prestigio posible, y así pues, esto es una de las herramientas fundamentales de la sociedad. Otra de las herramientas, últimamente no ha tenido tanto éxito por razón de la pandemia, que son los congresos. En los congresos que estábamos haciendo todos los años, algún congreso, el año pasado no lo pudimos hacer, teníamos previsto llevarlo a cabo en Cienpozuelos, no se pudo hacer, intentaremos a ver si se puede hacer este año, y sobre todo publicar las actas. Están a punto de publicarse las actas del congreso de Ponferrada, están a punto ya de ver la luz, procuramos que estén siempre de un año para otro. Este año no tenía mucho sentido el poder publicarlo, porque no teníamos congreso donde poder, así, por ejemplo, si este año, como es nuestro propósito, tenemos el congreso en Cienpozuelos, aunque sea en el mes de noviembre, bueno, pues si tenemos el congreso en noviembre, poder entregar ahí las actas de Ponferrada de hace, ya ahora sería dos años, del 2019. Y bueno, pues nada más, con esto, Esther, pues da la palabra. A ver, el primer trabajo que vamos a presentar es el de Graciela de Belne y el Euterio Baeza y otros autores, que es el que hemos dicho que es sobre las estelas de, a ver si se titula, la procedencia de la estela, ¿cómo se titula exactamente? Espera, procedencia. Sí, procedencia de la estela funeraria con fósiles de Castillejo del Bonete, Terricha, Ciudad Real. A los autores, bueno, los que están aquí presentes es Graciela del Belne y el Euterio Baeza. Graciela es licenciada en geología y doctora también en geología por la Universidad de Zaragoza y es especialista, es paleontóloga y especialista en Vivalvos. Ella desarrolla su trabajo, es científica titular en el ICME y está destinada de momento en el Museo Geominero, al menos ha desarrollado su actividad profesional allí. Compañera de Euterio Baeza, que también firma el trabajo, que es conservador de geología también en el museo y quiero decir que Euterio, que lo sepáis, es un gran especialista, tiene patentes, incluso y todo en hacer réplicas de fósiles, para que no se destruyan los fósiles, saca réplicas para sin destruir los fósiles, que dice que es importante eso que no se destruyan los fósiles. Y bueno, y este trabajo es muy bonito, hemos dado, bueno, antes que nada, antes que nada me lo quería decir, que hemos invitado a estos dos autores, bueno, a los autores que nos presentaran estos dos trabajos, porque aparte que los teníamos más cerca los autores, nos ha parecido que son los que daban una mejor idea por las distintas temáticas de lo que es la revista y que eran temas que eran fáciles de presentar así en una presentación, que eran más agradables de escuchar, que dieran lugar a una pequeña conferencia. Y bien, Graciela, si nos quieres presentar o leuterio, no sé quién. Voy a compartir pantalla y entonces, a ver, básicamente la, bueno, la voy a llevar un poco yo y luego le voy a pasar también la palabra a Lute en algunos puntos. Quiero decir que este tema nos ha parecido muy bonito y ha merecido las fotografías, que también son muy bonitas, la pena es que no han salido en color y luego porque este año no lo hemos matado en color y es una pena porque la verdad que la foto es muy bonita y nos pareció el tema muy interesante. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias especialmente a los editores de la revista de R.Metallica por el interés que habéis tenido en nuestro trabajo desde el principio y por darnos la oportunidad de estar hoy con vosotros este ratito y presentaros nuestro trabajo. lo que en esta intervención que vamos a intentar ser cortitos pues lo que vamos a tratar de mostrar es cómo la paleontología puede ser una herramienta eficaz en determinados estudios arqueológicos y cómo ambas disciplinas paleontología y arqueología han ido de la mano y han podido alcanzar resultados interesantes pese a que por ejemplo mi experiencia con arqueología creo que es la segunda vez que trabajo con arqueólogos realmente mi trabajo es muy diferente me gustaría también antes de meternos en materia resaltar que los fósiles son elementos geológicos son elementos naturales y tener muy presente que el patrimonio paleontológico es un tipo de patrimonio geológico y por tanto un tipo de patrimonio natural como todos sabemos sin embargo su legislación está regulada en un ámbito de patrimonio histórico o cultural y bueno pues las administraciones deben de cambiar este punto de vista que todos los que trabajamos en patrimonio geológico llevamos reivindicando mucho tiempo y desde el ICME se está haciendo también un esfuerzo por ello entonces bueno me gustaría también tener esta oportunidad que me habéis dado pues dejar un poquito aquí también esta reivindicación de nuevo y bueno pues ahora os vamos a contar un poco cómo fue nuestra colaboración y cómo comenzó esta colaboración con este trabajo de arqueología que en realidad fue bastante fortuito Luis Benítez de Lugo que es arqueólogo profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y autor también de este trabajo contactó conmigo a través de un colega común porque habían encontrado una estela funeraria con fósiles que pensaban que eran bivalvos jurásicos y como yo había realizado la tesis hace muchos años en los bivalvos del jurásico marino de la cordillera ibérica contactaron conmigo por este motivo bueno yo vi las fotos y pues pude ver que eran unos bivalvos los pectínidos obviamente marinos pero realmente los bivalvos no sirven para datar casi nunca es verdad que no se puede generalizar y que hay excepciones por ejemplo los rudistas del quetácico superior del Pirineo pues sí datan las series pero en general los bivalvos no datan y hacen falta otros datos para poder encajar en el tiempo geológico la serie y en este caso la estela entonces lo que hicimos fue preparar una pequeña expedición para verla en directo a la estela funeraria y para ver el yacimiento y a esta expedición además de yo misma y Luis pues se unió también el Euterio Baeza que es el restaurador como os comentaba Esther del Museo Geominero pero también es geólogo y gran conocedor de la geología de esa zona de Castilla-La Mancha también a esta pequeña expedición se unieron dos profesores de la Universidad de Alcalá de Henares expertos en arte rupestre y entonces pues fuimos para allá a ver el yacimiento que se encuentra en la localidad de Terrinches en la provincia de Fibarreal es un yacimiento que se lleva excavando por parte del equipo y colaboradores de Luis Benítez de Lugo desde el año 2003 y hasta la actualidad y ha sido muy prolífico y dando muy buenos resultados es un yacimiento que está interpretado como un complejo ceremonial donde hay dos túmulos principales y uno de ellos el túmulo 1 está sobre una cueva que es la que ha actuado como sepulcro y en esta cueva es donde se encuentra esta estela en esta cueva hay arte rupestre hay otros elementos externos de ajuar y se encuentran dos estelas una de ellas con fósiles que ha sido el objeto de estudio de nuestro trabajo entonces nuestro primer contacto fue reconocer el interior de la cueva el exterior también para ver qué materiales litológicos tenía y así poder darnos cuenta inmediatamente de que la estela funeraria era de un material completamente diferente a la propia de manera que esto nos llevó a hacer un reconocimiento de los materiales de la cueva en un radio aproximadamente respecto al yacimiento de unos 10 kilómetros y recorrimos las canteras y basándonos en el Magna en este creo que fue en este caso concreto el de Torre de Juanabaz en ese mapa recorrimos localizamos las canteras reconocimos los materiales y lo que vimos y las unidades litológicas del Jurásico y entonces confirmó nuestras sospechas y pudimos concluir que efectivamente la cueva era de materiales jurásicos pero la estela era de materiales completamente diferentes y había sido transportada hasta allí de manera que sabiendo teniendo en cuenta que la estela ya una vez en la mano y que pudimos ver sus características litológicas estaba formada por una biocalcarenita con briozos y con pectínidos con bivalvos pectínidos ambos de una afinidad marina clara entonces pudimos descartar los materiales neógenos continentales que afloran en el noroeste de este yacimiento y poder centrar nuestra prospección nuestra primera prospección en el este en los materiales neógenos de carácter marino y nuestra prospección dio su fruto y encontramos tuvimos un hallazgo paleontológico encontramos una roca ex situ con unas características litológicas y paleontológicas muy muy similares prácticamente iguales a nuestra estela funeraria pero claro estaban fuera de contexto y esto lo encontramos en los alrededores de la localidad de Vianos ya en la provincia de Albacete y bueno pues este hallazgo lo comunicamos a la consejería de cultura de Castilla-La Mancha para que tuviera conocimiento de que estábamos trabajando ahí y para que nos diera los permisos pertinentes para poder hacer futuras prospecciones y poder tomar muestras si lo considerábamos necesario entonces a partir de ese momento pues claro tenemos que planificar un trabajo con una metodología adecuada teniendo en cuenta qué tipo de patrimonio y qué tipo de elemento tenemos entre manos por un lado en cuanto a la estela funeraria el estudio de la misma es un objeto arqueológico un objeto es patrimonio arqueológico y claro para nosotros no es ahora mismo ya un trozo de roca con fósiles entonces esto tiene sus limitaciones a la hora de abordar el estudio desde el punto de vista paleontológico lo que hicimos por un lado es un estudio macro paleontológico entonces contamos los ejemplares y pudimos medir los principales parámetros que se utilizan para hacer las identificaciones y para poder saber la especie a la que pertenece y el contaje de costillas de la ornamentación de las costillas externas con todos esos datos pudimos concluir que este bivalvo era un pectínido de la especie equipecten operculares y luego por otro lado para el estudio micro paleontológico tuvimos la suerte de que una esquirla se desprendió y en vez de reintegrarla la utilizamos para este estudio micro entonces por un lado lo que hicimos fue llevarlo al microscopio electrónico de barrido y así poder hacer un análisis semi-cuantitativo y ver un poco su composición y por otro lado lo embutimos en resina hicimos una lámina delgada para estudiarla bajo microscopio petrográfico y así poder ver su composición mineral y lo que fue más importante su composición micro paleontológica que luego este tema lo retomaremos en cuanto al estudio la metodología del estudio geológico y paleontológico pues es la clásica que todos los geólogos y paleontólogos hacemos y que solo voy a decir obviedades pero en el contexto de un trabajo arqueológico pues sí que es algo diferente a la hora de abordarlo en el trabajo de campo nos basamos en el reconocimiento de unidades litológicas especialmente utilizando la cartografía publicada por el Instituto Geológico y Minero de España básicamente las hojas de bien servida y de alcaraz y luego realizamos un muestreo lito y paleontológico para poder tomar muestras y poder compararlas con nuestro material de la estela funeraria y aquí nuestra colaboración y nuestra comunicación con los lugareños fue fundamental porque conocen muy bien dónde están los afloramientos más fosilíferos y además conocían perfectamente lo que ellos denominan la piedra de vianos de manera que cuando nosotros nos pusimos en contacto con ellos ya nos fueron dando las pistas y confirmaron nuestras sospechas de que era muy probable o por lo menos la estela funeraria procedía de unos materiales muy similares a aquellos materiales neógenos marinos de los alrededores de vianos y esto dio lugar a que nos fijáramos más en todos los edificios históricos en las fachadas y pudiéramos reconocer esta roca en diversos monumentos y le paso la palabra ahora a Lute para que nos cuente esta parte ¿Lute? Hola ¿me escucháis? Vale Bien como bien dice Graciela que se expresa magníficamente esta roca es muy peculiar tiene un aspecto de mano muy muy característico porque tiene una porosidad que yo creo que está originada directamente por los briozos además hay restos de pectínidos más o menos fragmentados de manera que este conjunto de cosas hace reconocer la roca con relativa facilidad empezamos reconociéndolas en cortijos y en parideras de la zona para confirmar que efectivamente se podría utilizar como roca de construcción porque es ligeramente muy resistente muy tenaz tiene unas características petrofísicas que la hace muy adecuada para la construcción o sea nos permite no solamente generar sillares sino hacer elementos ornamentales como vamos a ver más adelante y de manera que se puede detallar y es muy muy resistente tiene unas características petrofísicas muy muy curiosas entonces dentro de la población de Alcaraz sabemos que se extrajo de una cantera concreta la cantera de los Batanes y luego después tanto en la Sierra de Alcaraz como en el campo de Montiel como indicaba Graciela anteriormente se conoce como piedra de Vianos pero este tipo de litología tiene más más nombres también se conoce como piedra franca y sobre todo es utilizada en edificios religiosos entonces viendo que Alcaraz tenía infinidad de monumentos pero infinidad realizada con esta piedra sobre todo en el siglo XVIII pero muchos más y anteriores pues recorrimos las localidades de Vianos San Pedro Lezuza Masegoso Peñascosa El Robledo El Cilleruelo todo aquello que estaba en un radio de unos 30 kilómetros alrededor del punto que estimamos que podría ser el original sobre todo por las canteras de Alcaraz ¿no? Bueno además de este recorrido hemos visto que se ha utilizado un patrimonio arquitectónico en el Levante y en el sur de España incluso en el Algarve portugués hay canteras al sur de Granada muy famosas como la de la Escribana y Escuzar y de ahí se han sacado rocas para construir la Catedral de Granada donde se pueden ver pestínidos en algunos sillares el Palacio de Carlos V el Monasterio de Jerónimos Hospital Real la Real Cancillería y no solamente en Granada en la Mezquita de Córdoba se ha utilizado recientemente como piedra de restauración ornamental y también en el Palacio de las Cinco Llagas de Sevilla es decir es una roca muy utilizada y bueno básicamente básicamente eso es lo más importante podríamos hablar mucho más de las características petrofísicas pero en principio eso es lo más lo más característico de esta roca paso entonces perfecto aquí en el trabajo de gabinete nos gustaría destacar lo importante que es el servicio que tiene el Instituto Geológico y Minero de España tiene un servicio de cartografía digital que de acceso gratuito al que puedes acceder no solamente a los mapas descargártelos sino también las memorias pero todo el material complementario entonces este material complementario es toda la documentación y todas las muestras que forman parte de la elaboración del mapa de manera que tú puedes consultar los análisis paleontológicos estratigráficos situación de muestras fotografías e incluso pidiendo cita previa en la unidad de tres cantos puedes consultar directamente las muestras que fue nuestro caso nosotros tuvimos acceso a las láminas delgadas de las zonas que más nos interesaban y esto fue muy importante para completar el trabajo y para poder comparar las láminas delgadas que habíamos hecho de nuestra prospección con la propia esquirla y con el propio material complementario entonces fue muy útil y me pareció me parece interesante resaltarlo porque es un material que se puede consultar y aquí uno con la siguiente diapositiva en cuanto a la micropaleontología el estudio paleontológico pero en concreto el micropaleontológico fue muy importante porque como antes os comentaba los bivalvos no datan entonces había que encontrar alguna manera de encajar ese trabajo y para ello contamos con otro de los autores del trabajo que es Juan Usera ¿se me oye? Sí Ah, que hay alguien conectado Sí Juan Usera un profesor de la Universidad de Valencia y experto en foraminíferos del neógeno de manera que él pudo estudiar tanto las muestras Lito que habíamos obtenido en la prospección como el material complementario del Magna como la propia esquirla y de esta manera él ver los elementos micropaleontológicos que había y con los foraminíferos pudo realizar una datación de los materiales de mioceno medio y además también pudo corroborar una cosa muy importante que era decir que las características micro de esa esquirla eran similares a las características de la roca de Vianos que era lo que nosotros sospechábamos entonces fue muy interesante este trabajo micro en cuanto al macropaleontológico lo que hicimos fue pues el material mejor conservado lo limpiamos y lo preparamos con percutor en el laboratorio y lo estudiamos como se estudia este material para poder también comparar con los pectín desde la propia estela y también comparamos con la colección que tiene aproximadamente como 180 ejemplares de estas mismas edades y características del este del sureste y este de España la colección de invertebrados y flora fósil español del museo geominero entonces pudimos también comparar con este material identificamos tres taxones flabelipecten y también equipecten escabrela y equipecten opercularis que equipecten opercularis lo he mencionado antes porque era la especie que identificamos en la propia estela y ahora le vuelvo a pasar la palabra a Lute para comentar un poco en conexión con lo anterior bueno esta representación del mapa de la península y de su representación de las hojas magnas a unos 50.000 la he querido resaltar aquí porque bueno nos parecía fundamental saber dónde podía haber rocas de estas características en todo el territorio entonces ya sabíamos por esa pieza que encontramos ex situ que eran fáciles del mío cenar marino y que concretamente estábamos en el prebético externo entonces la primera criba de hojas magnas que hicimos era siguiendo el prebético más adelante vimos que bueno que podría corresponder también podía aflorar perfectamente en mucho más al sur independientemente de otras zonas como el oeste o el norte pero sobre todo mucho más al sur en huecas interiores del sur bético ya en terrenos posorogénicos que tenían las mismas características tanto macro como microfósil y bueno pues hemos indicado ahí donde podríamos encontrar rocas de características prácticamente de viso iguales y petrofísicas igual que se han utilizado por cierto como comentaba antes en la construcción de edificios por esas propiedades tan especiales de talla entonces desde Largarve Portugués Huelva muchos lugares del sur de Dealucía el sur de Castilla-La Mancha puntos del Levante y hasta Tarragona al norte se puede se puede recoger muestras de rocas similares muy similares pero bueno nos queda claro que dentro del tortoniense superior que son las facies donde recogimos las muestras in situ pues había una facies inferior dentro de ese tortoniense superior que claramente correspondía a nuestras calcarenitas bioclásticas con calizas de briozos estaba estaba claro o era de Vianos o era de Alcaraz o era de Entre Vianos y Alcaraz y lo seguimos pensando estamos convencidos ¿por qué? por la proximidad en este mapa se ve claramente que en línea recta puede haber poco más de 30 kilómetros entre estos dos puntos a la derecha Alcaraz y Vianos y el de la izquierda que es el propio nacimiento de Terrinches ya en Ciudad Real entonces esto está separado tanto geológicamente como geomorfológicamente por un río por un río importante que es el Guadalmena y hay un macizo central la Sierra del Relumbrar de dirección noroeste-suroeste que físicamente separa el territorio y aún así pues este personaje donde estaba depositada la estela debía ser muy importante porque implicaba un transporte de un elemento que bueno sin ser muy pesado tiene un cierto peso entonces este carácter simbólico hizo más que merecido poder transportarse hasta ese lugar por otro lado tanto en Vianos como sobre todo en Alcaraz es una región conocida desde la más remota antigüedad con caracteres mágicos y demás lo cual pues abunda en este interés entonces bueno tanto las zonas amesetadas de Vianos como los valles fluviales de Alcaraz son utilísimos para cultivo para poder vivir bien allí y luego tienen una zona la Sierra del Rarumblad que está entre el yacimiento y el hallazgo de la estela y perdón y el hallazgo de esta roca pues también con otras características físicas yo creo que sería muy ubicante caza animales salvajes quiero decir que todo el conjunto de 40 por 40 kilómetros era especialmente interesante para la vida y bueno pues aquí está un mapa representativo que creemos que corresponde con claridad al origen de la estela y la relación con el yacimiento básicamente eso y quería comentar aunque no tiene no tiene mucho que ver con la exposición pero me ha hecho mucha alegría escuchar que tanto Marza Zalejo como Santiago Valiente vienen participando en esta revista tan interesante porque fueron profesores míos en distintas etapas tanto en la autónoma como en las escuelas de conservación y restauración de bienes culturales bueno es un simple comentario que me ha hecho mucha ilusión saberlo nada más paso la palabra a Graciela muy bien no solo un apunte más de esta imagen y es bueno esa es nuestra hipótesis como comentaba Lute nuestra hipótesis de ese recorrido que seguramente la estela pudo llevar hasta llegar a la cueva y comentar solamente que las conchas es un elemento que siempre ha producido mucho interés y mucha curiosidad en los seres humanos a lo largo de toda la evolución y entonces bueno de acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas todos coinciden en que la concha augura buena fortuna y significa la vida después de la muerte entonces todo eso también cobra un sentido simbólico respecto al lugar que ocupa en la tumba de la cueva de Sebulkrat y luego ya por último para terminar solamente como hemos estado hablando de patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico pues decir que muchas veces claro su destino final el destino final de las piezas puede ir a diferentes instituciones de acuerdo a la legislación de la comunidad en nuestro caso en este trabajo la estela funeraria cuando se termine de estudiar se depositará en el museo de Ciudad Real como objeto arqueológico que es y el material paleontológico que hemos trabajado y que ya está publicado y que lo consideramos por tanto patrimonio paleontológico se va a depositar ya tiene su sigla de catálogo y ya está completamente preparado para su envío en el museo de paleontología de Castilla-La Mancha en Cuenca y muchas gracias ya está todo muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias por aclarar también el concepto que nos parece muy obvio pero no está obvio la diferencia entre el patrimonio cultural que es el arqueológico y el natural que es el paleontológico porque seguimos discutiendo muchísimo este tema y nada yo tenía una pregunta bueno luego pues si queréis puedes no compartir tanto la partida por si alguien tiene alguna pregunta que hacer no haremos las preguntas después de todo si nos importa damos paso ahora a Hortensia a Hortensia Chamorro Hortensia Chamorro es geóloga también y además está muy interesada en la historia de la minería es autora de varios libros y sobre todo muchos artículos que le damos las gracias porque son muy interesantes sobre la historia minera pero especialmente últimamente ha publicado una serie de artículos sobre la historia de la radioactividad de la minería de los minerales radioactivos en España y que son muy interesantes la verdad que son muy interesantes y nos va a presentar ahora el artículo que publicó en este último número de Red Metálica que es primeros descubrimientos radioactivos en las Islas Canarias del Instituto de Radioactividad de Madrid al Instituto de Radium de París y nada y te doy paso después cuando haya acabado ya abriremos el turno de preguntas Hortensia no te oímos o estás intentando compartir pantalla por favor que todo el mundo apague su micro por si no podemos porque antes oído un ruido y habrá despistado a la Buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación voy a empezar resumiendo brevemente cómo surgió este trabajo llevo tiempo investigando sobre los inicios de la radioactividad en España no me avanzo página ahora concretamente sobre el catedrático de la Universidad Central de Madrid José Muñoz del Castillo y el pionero laboratorio que fundó en 1904 que fue el origen del posterior Instituto de Radioactividad ya en 1905 Muñoz del Castillo publica un primer mapa en el que refleja además de numerosos manantiales con aguas radioactivas dos zonas con presencia de minerales ciudadanos la primera en las provincias de Madrid y Segovia y la segunda en Extremadura en 1906 amplía el mapa con varios manantiales más además de otras tres manchas de minerales radioactivos me atraía mucho esa primera mancha del centro peninsular por cercanía principalmente y mi interés iba en esa línea la publicación del CSIC Aguas, Semillas y Variaciones del año 2008 que reconstruye la historia del laboratorio que fundó Muñoz del Castillo y además lo contextualiza me dio la pista del archivo Curillo en París el autor menciona una carta del propietario de un manantial en Valdemorillo en Madrid que envió a Marie Curie en 1921 y esto dio pie a otro trabajo que ya publicamos en DR Metálica en 2017 con la idea de encontrar algún expediente más sobre aguas o minerales radioactivos buscando con la palabra Madrid el buscador de fondos del archivo Curie me llevó al expediente 4389 y ya con el nombre de Pierre Malraison localicé otros dos expedientes más la sorpresa fue cuando tras solicitarlos al archivo vi que trataban de un manantial de Tenerife cuyas aguas habían sido analizadas en Madrid Pierre Malraison más conocido más conocido en Tenerife como hermano Apolinar era un religioso francés dirigía el colegio San Isidro de la Orotava y él había sido el promotor del laboratorio de física y química del colegio donde analizó las aguas antes de enviarlas al Instituto de Radioactividad de Madrid a estancia del propietario del manantial a estas aguas se atribuían beneficios en enfermedades principalmente respiratorias en esta carta se refleja el nivel cultural de Malraison que recuerda el interés científico que tenía la isla antes de la Primera Guerra Mundial y concretamente al astrónomo francés Jean Mastres que visitó la isla también menciona la proximidad del manantial afloramiento de Honolita y en la última página vemos que hay una nota que indica que la carta fue contestada y pidiendo muestras y eso es lo que dio pie a las dos cartas conservadas en el archivo por otro lado utilizando el mismo buscador del archivo Curí esta vez con la palabra España localicé una carta enviada a Mari Curí desde la provincia de Badajoz que también ha dado lugar a otro artículo que se ha publicado próximamente la investigación en las islas canarias en las primeras décadas del siglo XX desde el Instituto de Radiactividad se llegó en tres vertientes hay que tener en cuenta que con el descubrimiento de la radiactividad los beneficios de las aguas se atribuían a esta propiedad las aguas de los berrazales en Agaete en Gran Canaria su radiactividad se discutió en 1908 y un hotel próximo utilizaba esta propiedad como reclamo publicitario la pollina en Arucas en Gran Canaria cuando en 1913 el Marqués de Arucas envía el Instituto de Radiactividad muestras del manantial y los resultados obtenidos dan unos valores que hacen que el Marqués proyecte instalar un sanatorio para el tratamiento de la fripis el proyecto se abandonó como indica el tercer cuaderno de Arucas escrito hacia 1931 por el primer cronista oficial el proyecto se abandona al fallecer la esposa del Marqués luego las aguas del charco del negro en la Orotava a ellas se atribuían beneficios en enfermedades de la piel respiratorias y estomacales también fueron analizadas en el centro escolar por Malredson antes de enviarlas al Instituto de Radiactividad y las aguas de Nuestra Señora del Repetuo Socorro también en la Orotava que los resultados analíticos publicados en prensa coinciden con los que están en la carta del archivo Curí escritas al margen que hemos visto antes gracias a los numerosos llamamientos que hacían Unión del Castillo en prensa y en sus numerosas publicaciones se recibieron en el Instituto de Radiactividad muestras de suelos de numerosos lugares de las islas y los resultados se publicaban en el boletín del Instituto de Radiactividad y ya en la segunda década del siglo XX el Instituto de Radiactividad estaba trabajando en un nuevo proyecto de investigación que era la aplicación agrícola de abonos radiactivos y presta especial atención a una roca volcánica de Canarias que es la fonolita destaca un afloramiento de 62 kilómetros de longitud en Gran Canaria y Muñoz del Castillo cuenta con el apoyo del ingeniero jefe del servicio agronómico de las palmas los resultados de todos los experimentos que hacían en cultivos de tomate llevada con fonolita machacada los publican en el boletín además de estos experimentos con abonos radiactivos el Instituto de Radiactividad llevaba otros aspectos que son conferencias semanas de radiactividad agrícola que se realizaban periódicamente con gran afluencia certificación de abonos radiactivos luego en 1916 Muñoz del Castillo intenta nacionalizar la riqueza radiactiva española y presta especial atención a las minas de Extremadura y a la fonolita canaria en 1918 intenta de nuevo nacionalizar la fonolita canaria esta vez ya no tanto como abono o sea como por su riqueza radiactiva sino como fertilizante potásico a pesar de que ambas propuestas no progresaron en 1920 consigue audiencia con el Rey Alfonso XIII que se interesa por la investigación radioagrícola de Muñoz del Castillo esto da lugar a la cesión de terrenos en la Moncloa o Real también hay que decir que nos faltaban voces escépticas tanto respecto a los beneficios agrícolas de la radiactividad como también a las aplicaciones terapéuticas Muñoz del Castillo se jubila en 1920 y es una de las razones por las que comienza el declive del Instituto de Radiactividad y hasta que en 1941 fue absorbido por el Instituto Nacional de Geovisión y nada más ya para terminar termino con esta frase muchas gracias muchas gracias Hortensia bueno ahora si abrimos un turno de preguntas por favor a ver el chat si alguien quiere hacer una pregunta que lo diga en el chat porque no tenemos la posibilidad de levantar la mano y mientras yo tengo una pregunta para para vosotros para Graciela y Luterio que habéis comentado que que hay que pedir permiso para tomar las muestras de calizas con bivalvos sí claro sí 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 a ver depende del tipo que cogeis mucha muestra o cada vez que picas tienes que pedir permiso tú bueno hay que tener cuidado con esto hay que intentar cumplir la legislación lo más posible en el caso de Castilla a la Mancha pues es así y entonces lo mejor es comunicarlo y que estén al corriente y luego también es la manera de que ese material se quede en en depósito en la institución que que ellos que son los que lo están gestionando consideren en este caso es en el Museo de Paleontología de Castilla a la Mancha entonces vosotros por ejemplo tú si trabajas en España cualquier trabajado que hagas aunque sea de no una gran entidad tienes los fósiles recogidos en el Museo Provincial o de la Comunidad Autónoma nunca pueden venir al Instituto Geológico no no ahora mismo no eso lo estamos lo estamos también intentando me dejas un poco así sorprendida sí lo estamos intentando esto peleándolo también porque entendemos que en el caso por ejemplo del Geo Minero pues es un museo estatal nacional y entonces bueno los que trabajamos ahí por ejemplo el material podría ir a tu propia institución pero ahora mismo no es así yo trabajo en La Rioja trabajo en Cantabria ahora mismo en Teruel también o en Asturias y cada material de las prospecciones y de los mostreos que yo hago se van a cada una de las comunidades y al centro donde me dicen que tiene que ir eso ahora mismo es así en un caso a lo mejor de un trabajo tan pequeño lo podía haber hecho de otra manera pues a lo mejor sí pero en el fondo bueno pues como también te pueden preguntarse PRONA si estás trabajando en el campo y si no llevas los permisos te puedes encontrar con un problema yo prefiero pedir los permisos y ya está con los minerales no ocurre pero no desde que he grabado no digo nada no abriré la boca no le demos ideas bien ¿alguna pregunta? a ver miro en el chat a ver si hay alguna pregunta que no veo ninguna pregunta no veo ninguna pregunta más alguna pregunta tengo ah pues pregunta pregunta como no has puesto el chat ya 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 como somos pocos digo que si alguien quiere preguntar que abra el micro diga que quiere hablar y ya está claro yo creo que puede hablar abrir el micro cualquiera sí sí somos pocos bueno por una parte yo que estaba muy interesado en la cueva esa cueva ¿qué naturaleza tiene? la cueva porque se aparece dentro de una cueva la pieza esa cueva me entiendo que es natural no artificial sí 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 es una formación jurásica que tiene además unas diaclasas que favorecen su formación natural entonces es muy pequeñita o sea tiene una altura muy muy chiquitina pero es natural y es de caliza jurásica efectivamente por eso fue el constatar las canteras de los alrededores para comprobar que ese material era el mismo pero muy diferente a la estela no recuerdo la cronología es bronce final se está utilizando como sepulcro desde calcolítico hasta bronce final yo creo sí pero la estela se correspondería más con bronce entiendo yo la estela está ahora mismo en estudio justamente una una de las de las personas que estaban en la foto primitiva bueno que es de la universidad de Henares ella es experta en arte en arte prehistórico perdón y es la que lo está estudiando todavía no no ha concluido nada porque esto ya a nosotros se nos escapa eso no tiene claro 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 y no sé y luego ya Hortensia quería preguntar sobre la sobre los balnearios con aguas radiativas preguntar si eso que tuvo tanto bueno los balnearios tuvieron tantísimo peso durante el siglo XIX y primera mitad del XX que luego ya poco a poco fueron perdiendo esa importancia pero en el caso de las aguas radiactivas se ha visto si eso ha tenido luego algún efectivamente tenían algún valor terapéutico o por el contrario eran perjudiciales se ha hecho algún estudio al respecto sabes aquí en España bueno ya sabes que últimamente el tema del radón pues como está que si actualmente si te metes en la web de balnearios de España hay todavía balnearios que siguen ofertando el tratamiento con aguas radiactivas claro de una manera mucho más controlada que se pudo hacer a principios del siglo XX en cantidad en tiempos pero sí sí que hay hay balnearios que lo siguen ofertando y hay estudios como que o sea hay médicos que sí que consideran que tiene ciertos beneficios controlada claro yo lo que te quería preguntar a ti también Hortensia es que cuando hablan de los abonos radiactivos supongo que es que le ponían supongo pues has dicho que era la fonolita o sea que le añadirían la roca machacada la fonolita puede tener apatito ¿no? o sea podría tener fósforo y entonces que el beneficio como abono como fertilizante fuera por el fósforo y no por el radioactivo claro efectivamente por eso Muñoz del Castillo en 1916 abarca el proyecto de nacionalizar como como abono radiactivo y después dos años después como fertilizante potásico porque los no no potásico no te digo a a fósforo ah sí 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 en los estudios que habían hecho tenían había muchos aportes de la fonolita al suelo y bueno pues Muñoz del Castillo como era experto en radioactividad y estaba estudiándolas estaba iniciando en eso pues fue su primera propuesta pero ninguna de las dos salió ni como fertilizante radioactivo ni como el otro estudió sabía y luego ya me imagino que todos quedaron en nada muy bien ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿alguien más tiene? pues 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 Antonio ¿quieres decir algo para cerrar? Bueno yo podría decir algo eh dar las gracias a los intervinientes indudablemente a Graciela a Luterio y a Hortensia es una experiencia nueva que hemos iniciado eh tampoco tenemos que poner nerviosos por el número porque yo lo que estoy viendo es la calidad yo he visto unos unos trabajos muy interesantes que posiblemente alguno de ellos lo hubiese leído o a lo mejor otro no hubiera tenido tiempo de poder leer y lo he visto de primera mano ahora tengo la inquietud de leerlo otra vez en máximo cuando estamos ahora interviniendo en un tema muy candente en la nueva ley que se está eh la propuesta de ley en la comunidad autónoma de Castilla y León sobre el tema de la valhilo de lo que habéis hablado o sea que hay un vacío legal totalmente el otro día tuvimos os adelanto un poquito está la sociedad de paleontología estamos nosotros y bueno la la sociedad geológica sobre todo la comisión de patrimonio a través de Manu Monge y estuvimos hablando con el director general de patrimonio cultural y bueno pues más o menos echaron malones fuera o sea está todo muy muy en el aire vamos a seguir reivindicando el tema y vamos a hablar con patrimonio natural a ver qué nos dicen y cuando se saquen conclusiones pero bueno vosotros que estáis trabajando todos los días pues hoy os encontráis el tema quién os da el permiso quién nos da el permiso dónde va dónde no va y yo creo que eso va en perjuicio por lo que quedó un poco y yo no soy experto en esta cuestión pero bueno teníamos que estar y estamos y yo lo que creo es que como no se están haciendo las cosas bien desde desde arriba pues yo creo que se están perdiendo algunos elementos por el camino que podemos sacarlos a la luz pues pues pero bueno yo lo que quedó en la reunión así un poco el pozo que quedó pero parece ser que da igual pero bueno oye una ¿quién? con esto respecto al patrimonio paleontológico si una roca de la construcción tiene fósiles muy buena pregunta digo eso por ejemplo o microexploitaciones bueno una diatomita no se puede explotar es que vamos complicado complicado además es que está muy está en el limbo bueno y los carbones y cada comunidad ha legislado de una manera diferente porque parece ser que en Andalucía va por un camino y bueno los que estáis trabajando diriamente lo sabréis que cuando pedís a quién pedís permiso para hacer este tipo de estudios a cultura a cultura a cultura bueno pues el otro día Castilla y León dice que ellos no son quienes para no tienen competencias para dar el permiso entonces y medio ambiente pues o sea medio ambiente el patrimonio natural que dice que tampoco pero y se ha dado el caso que os denieguen un permiso no no a mí no se ha dado el caso lo que pasa que no a nosotros sino a parentólogos no no se ha dado el caso de que no se venía un permiso pero si se ha dado el caso de tener problemas si te han encontrado sin el permiso en el campo claro negártelo es muy vamos no no lo he visto nunca perdón no lo deseo pues agradeceros de nuevo vuestra participación la idea nuestra sería el la plataforma nos da esta esta posibilidad y oye vamos a usarla bueno el vídeo lo estamos grabando lo subiremos a a youtube que va a haberte un canal y el que no quiera a ver que lo vea y el que no pues eso pero yo creo que no seguimos Antonio Antonio te has cerrado tu micrófono que se ha cortado bueno que lo que decía era eso que nuestra idea es continuar y que mejor que los que estáis trabajando en la revista y los que la revista sale porque vosotros habéis trabajado en la revista y habéis facilitar vuestro vuestro trabajo y bueno pues otro formato nuevo aunque queda en papel pero bueno dar la posibilidad a los participantes a que se expongan su trabajo en la próxima ocasión le tocará a otros y así seguiremos y muchas gracias a todos bueno lo que os quería decir aprovechando que me ha pedido Octavio que también colaboramos tanto en el instituto que estáis aquí presentes como como la ciudad de defensa de patrimonio que la conferencia que va a dar a Francisco Hernández Ortiz sobre patrimonio geológico y minero de roda alquilar que os quería decir el jueves 22 de abril a las 12 y tú también Antonio puedes aprovechar para yo lo enviaré yo lo enviaré porque lo que no quería era enviarlo todo junto enviarlo a Octavio y mañana pasado enviaré la publicidad sobre la sobre la charla que hacemos nosotros encuentro con el patrimonio geológico y minero y en este caso será una charla que nos dará una conferencia que nos dará nuestro presidente honorífico Josep María Mata veré yo vale pues nada muchas gracias muchas gracias deja de grabar ya no sé